Me llamo Dayana Rodríguez Pobón. Dayana, ¿de qué parte de Cuba eres? Santiago de Cuba. Saliste de Cuba viviendo, tratando de buscar libertad, ¿no? Como toda persona, o sea, fuiste víctima de abuso a tus derechos humanos y también, o sea, si regresarías a Cuba, ¿qué pasaría? Bueno, si regresaría a Cuba, existiría todavía esa misma represión, el maltrato físico, las amenazas que utilizan cuando uno no está de acuerdo con el sistema. ¿Y tú de alguna manera fuiste víctima de eso? Sí, fui víctima de agresión física, mental y psicológica por el gobierno, simplemente por tener ideas opuestas a lo que ellos consideran que es lo normal en el país. ¿Cómo te sientes después de que te han dado finalmente la noticia de que tu asilo político ha sido aprobado y eventualmente te convertirás en residente permanente de este país? Ahora mismo me siento libre y feliz. Libre y feliz. Se siente alegría, se siente susto, a la misma vez se siente miedo porque todavía yo tengo la atención de lo que yo pasaba. Yo no... Tengo miedo a expresarme todavía. Tengo que empezar a conocer lo que es verdad, sentirse libre. Sí, a ver, el proceso de asilo, según lo que yo considero, es un proceso complicado porque hay que demostrar muy bien por qué está pidiendo asilo en el país, en este país. Es un proceso en el que uno desconoce de muchas leyes, no sabe cómo defenderse. Eso es una de las cosas también. Y la ayuda de los abogados es muy importante. Y yo doy fe porque yo pasé por este proceso y la asociación aquí de Eduardo Soto me ayudó muchísimo también gracias a mi abogado que me defendió de maravilla, el abogado Anthony Domínguez. Y ya, que les recomiendo que sería bueno que obtengan asesoría jurídica.